Ya entiendes como se siente estar eternamente atado a perder o empatar Tener que apostar al pasado, dejar todo olvidado, la vida te puede matar Más allá de prometer, somos eternos reincidentes Lamento todos los motivos, a veces sin sentido, que dejaron la tormenta atrás Ya lastimamos demasiado, ya tiramos el nado, ni pronto nada queda Más allá de prometer, somos eternos reincidentes 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 Y basta ya de prometer Somos eternos reincidentes Somos eternos reincidentes Alicia, Dr. Shekil, Campanita y Amelie Me van contando sus vidas dentro y fuera de mí Tan distintas me las pintan que se parecen al fin Cada uno con sus mambos la vida es puro sufrir Insoportable, inalterable, a cada instante Mientras pasan los años se empieza a borrar Esa sonrisa que solo en las fotos usas Te vas mimetizando Con el alrededor Pero después me he decorado y nadie te vio Insoportable, inalterable, a cada instante Para probarte Mira mis manos Están rajadas de tanto temblar Espero que algo distinto me pueda pasar Estoy perdiendo el brillo Estoy perdiendo el brillo Insoportable, insoportable Tira mis manos Están rajadas de tanto remar Te vas 요 fer a shroud Te vas a dar Er 걸로 Y obviamente Dear God Toda Yes Toda Yes Toda Yes Toda Yes Toda No Insoportable Insoportable Inalterable A cada instante Mira mis manos Están rajadas De tanto temblar En el medio de la ruta veo Como todo se está derritiendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás En el medio de la ruta siento Es su aliento desapareciendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás En el medio de la ruta veo Como todo se está derritiendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás En el medio de la ruta siento Es su aliento desapareciendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás Solo espero que mi cuerpo cure este dolor Ya cansado del alcohol Solo espero que mi cuerpo cure este dolor Tan vacío, tan vacío Tan vacío de emoción En el medio de la ruta veo Como todo se está derritiendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás En el medio de la ruta siento Es su aliento desapareciendo Es su aliento desapareciendo Acelero para no pensar Y su firme, ya no hay marcha atrás Solo espero que mi cuerpo cure este dolor Ya cansado del alcohol Solo espero que mi cuerpo cure este dolor Tan vacío de emoción Tan vacío de emoción Ojo 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 Ya no hay marcha atrás Ojo 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 En el medio de la ruta veo Como todo se está derritiendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás En el medio de la ruta siento Es su aliento desapareciendo Acelero para no pensar Piso firme, ya no hay marcha atrás Piso firme, ya no hay marcha atrás Tarde aunque no lo puedo evitar Y no despierto de este sueño de papel Vibrante en mi ser Películas que fingen las historias que viví Y nunca más voy a poder recuperar Con todo lo que fuimos y todo lo que quisimos ser Queda aún un poco más por conocer de este sueño de papel Vibrante en mi ser Nena no temas Aún no te duermas por hoy Luces sobre el pasto Noches en el barrio Y no quiero dejar de bailar Soles que encandilan con olas que guían Y no quiero tener que olvidar Y no quiero dejar de bailar 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 Gracias por ver el video Me dejaste solo un rostro de sal Todavía no me pude adaptar Me miraste sin poderme encontrar Yo sabía lo que iba a pasar Y es que a cambio de otro rato de sol Cambiaría tanto, tanto, tantas cosas por vos Quedo solo aquí Y es solo una pinta de amor Que ya no será Y solo queda un recuerdo Conmigo el dolor Y es que a cambio de otro rato de sol Cambiaría tanto, tanto, tantas cosas por vos Y quedo solo aquí Es solo una pinta de amor Que ya no será Y solo me puedo preguntar ¿Qué va a hacer de mí? Sin vos no sé de quién aprender Porque aún no sé Cuánto llegaré a superar Si solo queda dolor Me enseñaste incluso a volver a amar Gracias aún si no te vuelvo a encontrar ¿Quién arrojaría su suerte al mar? Promesas vacías de un sueño tal Que no rozaría ni a poder llegar Y que os haría mal para olvidar Hoy tus lunas llenas suelen motivar La persistencia por lastimar Y siento que echo de menos sin verte acá Pero un poco sospecho que es la ansiedad Ni una sola vez Me diste sin juzgar Y ante todo lo nuevo nos diste paz Solo con las ausencias pude valorar Y responder ¿Qué es lo que se pierde el mundo? Estando yo arriba uno de este viejo hombre Puedo escuchar Puedo olvidar Puedo ignorar O puedo aguantar Puedo suspirar Recordar Lamentar Repensar Y encontrar Y madurar Solo si no frega ¿Quién espera entonces? ¿Quién sufre entonces? ¿Quién pregunta entonces? ¿Quién miente entonces? Siento que echo de menos sin verte acá Seré un poco sospecho que es la ansiedad Ni una sola vez Me diste sin juzgar Y ante todo lo nuevo nos diste paz Solo con las ausencias pude valorar Y responder ¿Qué es lo que se pierde el mundo? Estando yo arriba uno de este viejo hombre Estando yo arriba uno de este viejo hombre Estando yo arriba uno de este viejo hombre ¡Adiós! ¡Adiós! Estando yo arriba uno de este viejo hombre ¡Adiós!